Hoy vamos a hacer magdalenas de chocolate. Aquí tengo una mantequilla con azúcar, los huevos, la harina, la leche, arroz y algo de polvo. Y ahora voy a poner los huevos y los voy a batir de uno en uno. A batir. Y ahora toca otro huevo. A batir. Y aquí tengo la harina y la pondré con un poco de polvo. Y lo echaré aquí todo junto. Aquí tengo la leche y la voy a echar. Y con esta cucharilla la voy a remenar. Aquí tengo la vainilla y voy a echar dos gotas. Y voy a remenar otra vez hasta que se quede bien y que no se vea. Y ahora voy a echar el chocolate fundido con la ayuda de mi madre. Y ahora con la ayuda de mi madre lo hice esto. Ahora lo remenó hasta que se quede como un chocolate. Por lo que veis se está poniendo como un chocolate para hacer las magdalenas de chocolate. Ahora voy a poner el arroz un trocito y después otra vez. Voy a coger las formas y voy a papel con un papel especial. Y aquí tenemos el papel especial para colocarlas. Por lo que veis ya lo tenemos. Pues ya veis ya lo he recogido muy rápido y ahora vamos a poner el chocolate. Cogemos el chocolate y para que no se nos derribe lo hacemos así. Hola amiguitos. Hoy voy a poner las magdalenas en el horno durante quince minutos. Y ahora amigos están en el horno y van a tardar quince minutos en ponerse para decorarlos y comerlos. Vamos a poner al otro nicht. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlo en el horno durante quince minutos. Vamos a ponerlos. Vamos a ponerlos así y verlos. ¡Gracias!